Meditación para sanar lazos de carencia con tus ancestros. Busca una posición cómoda. Puede ser sentado, sentada, acostado o acostada. Donde tu cuerpo esté relajado, sin tensión. Relájate. Vamos a hacer una respiración profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Siente como en cada respiración vas soltando cada vez más y más. Tu cuerpo comienza a experimentar una relajación total. Vamos a respirar una vez más. Ahora, en esa tranquilidad, vas a visualizar a tus padres, tus hermanos, si es que los tienes, abuelos. Ahora, acomoda a tus papás en primera fila. Si no conoces a papá o a mamá, imagina a alguien que veas como esa figura paterna o materna. Mírate a ti y a tus hermanos. En la siguiente fila, acomoda a tus abuelos paternos y maternos. En la fila de atrás, a tus bisabuelos. Y detrás de ellos, tus tatarabuelos. Posiblemente no los conociste, no importa. Ellos están presentes en el alma familiar. Ahora, vuelve a tus padres. ¿Dónde estás tú? Observa uno a uno. Toma conciencia que para algo se eligieron y que juntos son más fuertes. Envíales amor desde lo más profundo de tu ser. Diles, los amo, los honro y acepto tal y como son. Gracias por todo lo que me han dado. Hoy, los dejo libres, sabiendo que el amor siempre nos unirá. Ahora, mira las siguientes filas. Donde están abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Quizás haya vacíos y sombras en los tatarabuelos. No te preocupes, su energía está. Diles a ellos. Los amo, los honro y agradezco infinitamente por todo lo que me dieron y me amaron. Agradezco porque ahora sé en conciencia que toda la vida provino a través de ustedes. Hoy, suelto los lazos de dolor que nos unen y que me han hecho vivir replicando diferentes circunstancias. Les pido perdón si no he reconocido mis raíces. Ahora, consciente de la abundancia que vive dentro de mí, activo mi yo superior. Y les devuelvo todas sus cargas, situaciones que no pudieron resolver. Ya sea en tema económico, amoroso, profesional o de salud. Los amo tanto y pido su bendición para dejar de experimentar estas memorias de escasez económicas, afectivas, de salud. Hoy en conciencia me comprometo a hacer de mi vida un camino de luz, de paz, de abundancia, alegría y prosperidad. Todo para compartirme con los demás de la manera más armoniosa. Gracias, gracias, gracias. Ahora, visualiza cómo te das vuelta. Todo tu clan está detrás de ti, en la certeza que siempre estarán para ti. En amor y en sabiduría. Consciente que ya los has aceptado, honrado y reconocido. Respira profundo una vez más. Siente toda la fuerza de su amor. Visualiza cómo das tres pasos adelante. Uno, dos, tres. Símbolo de tu seguimiento en tu vida. Recordando que tu familia, tu clan, te darán la fuerza, la sabiduría para continuar en esta experiencia de vida. Afirma. Yo soy uno, soy una con el universo. Me conecto a la fuente de vida y abundancia infinita. Acepto todos mis dones. Hoy digo sí a la vida. Hoy digo sí a la vida. Gracias, gracias, gracias. Voy a contar de manera descendente del 10 al 1. En la medida que voy contando, comienza a moverte poco a poco. Estando en conciencia de tu respiración, para regresar en el aquí y en el ahora. 10, 9, 8. Comienza a moverte poco a poco. 7, 6, 5. Respira en conciencia y en tranquilidad. 4, 3. Agradece este encuentro con tus ancestros. 3, 2, 1. Mantente en el aquí y en el ahora. Gracias, gracias, gracias.